¡Cositas del borrador de la nueva constitución que tú tienes que saber! Eso sí, si gana el apruebo en el plebiscito de salida en septiembre. ¡Uy, uy! En el 2026, los senadores... Pero... Podrán postularse a diputados y a los puestos de la Cámara Regional. Y como dato, 27 senadores no podrán terminar su periodo de 8 años. Y la elección de diputados y representantes regionales va a ser en noviembre del año 2025. Entonces, los elegidos de la Cámara de Regiones solamente estarán 3 años. ¡Ay, ay, ay! ¿Se podrá tener más de dos propiedades? ¡Ah! ¡Fake news! El borrador dice toda persona natural o jurídica tiene derecho a propiedad en todas sus especies. Y sobre toda clase de bienes. Salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a las personas como el agua, el aire, y los que la constitución o la ley declaren inapropiables. ¡Utiquí! ¡Ojo con el artículo 20! Dice, ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés declarado por el legislador. De ahí esto sí que escúchenlo. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. En cuanto a la expropiación de fondos de las AFP... El borrador dice que van a ofrecer un sistema público, el cual podría cambiar si se modificara la ley que regule este sistema. Eso, gracias.